Yeah, lejos de ti es imposible estar bien Ya lo intenté pero no me salió bien Nada en el mundo hará que retroceda Sigo firme y tentaciones llegan Pero yo no me desenfoco, poco Oh, lo malo se va poco a poco, poco Oh, y al pasado le digo Que yo pa' atrás no viro No cuenten conmigo No me llamen, ya no soy de ese team Tengo identidad, yo soy hijo del king A la vida que tenía le puse fin Y no vuelvo pa' atrás aunque me den un botín Y dejo claro que ya no estoy en eso Lo siento pero no verán mi regreso A esa vida que me tenía preso Ahora tengo libertad, no soy el mismo y por eso Ya no ando por ahí desenfocado Eso se acabó colorín colorado Ese gozo de mentira quedó en el pasado El cielo estaba gris pero Dios lo ha coloreado Que ya no ando por ahí desenfocado Eso se acabó colorín colorado Ese gozo de mentira quedó en el pasado El cielo estaba gris pero Dios lo ha coloreado Pero yo no me desenfoco, poco Oh, lo malo se va poco a poco, poco Oh, y al pasado le digo Que yo pa' atrás no viro Mmm, 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 Mmm No cuenten conmigo, wow Llegan tentaciones pero que va, va Con el Espíritu Santo todo eso se me va Del mundo era marioneta pero ya no se le da Y eso que sigue viendo sí se da pero na' Ya no ando por ahí desenfocado, eso se acabó colorín colorado Ese gozo de mentira quedó en el pasado, el cielo estaba gris pero Dios lo ha coloreado Que ya no ando por ahí desenfocado, eso se acabó colorín colorado Ese gozo de mentira quedó en el pasado, el cielo estaba gris pero Dios lo ha coloreado Pero yo no me desenfoco, poco, oh oh Lo malo se va poco a poco, poco, oh oh Y al pasado le digo, mmm, mmm, mmm que yo pa atrás no viro, mmm, 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 mmm No cuenten conmigo, oh oh Ya no ando por ahí desenfocado, eso se acabó colorín colorado Eso se acabó colorín colorado, ese gozo de mentira quedó en el pasado, el cielo estaba gris pero Dios lo ha coloreado Dímelo, ¿sabes? John Ratt, Forgiven Music Eso se acabó colorín colorado, ese gozo de mentira quedó en el pasado El cielo estaba gris pero Dios lo ha coloreado